Hoy acompáñame a contar ver a Juanma a sobrevivir con mis amigas en Madrid. Son las 7 y me recogen a las 7 y media. Como que ducharme, maquillarme, elegir copa y hacerme otro peinado porque no me voy a lavar el pelo. No sé si a vosotros os pasa. Típico que cuando quedas con tus amigos y quedáis para ir a Madrid decís Chicos, id arreglados, que vamos a Madrid. Iré vestida como me salga de los c***. No he podido grabar nada porque no podía. Al final voy así y me he hecho... Qué agudo. Es el vídeo para ellos. Mirad, qué guapo, begoña. Bueno, Ari siempre, pero... 20 minutos en Madrid y ya hemos visto a un tiktoker, a un streamer y a un chaval que acaba de robar 25 camisetas de la Leti. Y había unos de seguridad enfrente y no han hecho nada. Misión fallida. Hemos conseguido venir a un DJ finlander. ¿Se ha puesto una en agua aquí? Sí, está a poca, ¿eh? Ahora estamos en la búa. De Chueca. ¡Hola, Isa, mía! ¡No te quedas de mí! ¡No te quedas de falta! 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 Vamos a testearlo. ¡Wow! Tío, lo del muñequito eso me parece súper interesante porque el otro día vi en tiktok que es como... Un artista que ha ido colocando gresites y haciendo de diferentes dibujos y que estaba en sitios diferentes de Madrid. Y me parece súper interesante porque es que ojalá. Así empezó caos. Vamos a entrar al Fula. Somos novias hoy. Sí. ¿Qué pasa? Me ha liado. Voy a pagar 12 euros sin querer beber. Se va a beber una copa. Vamos a beber una copa. No iba a beber, ¿sabes? No iba a beber. Me han liado, pero no mucho. Me he quedado hasta las dos y media. Ya estoy en mi casa, por fin. Gente que prefiera el día que la noche. Mi padre. Me da vergüenza comentarlo, pero llevo la misma ropa que ayer. Porque me he levantado 10 minutos antes de quedar con estas señoras. Nos encontramos en el mercadillo de Maja La Onda para ver si realmente merece la pena vivirse hasta a tomar por culo. Yo he estado una vez y merece la pena. Estética. Los puestos de bisutería generalmente estaban a unos 5 euros el par y luego si te llevabas 3 te costaba 10. Personalmente me parece caro para ser un mercadillo. Luego estaban los puestos de la típica ropa, entre unos 10-20 euros. Yo creo que bastante bien, pero como no suelo comprar ese tipo de ropa. Estaban los puestos de los bolsos que estaban entre unos 8 y 50 euros. Yo vi este de Valenciaga que me gustó un montón, pero la verdad que se nota bastante y no es de Valenciaga. Además también había un puesto de flores. Yo no tengo ni idea de flores, pero tampoco creo que fuese muy barato. Comparado con una floristería. El ramo de mi amiga costó 32. Me había enamorado de un collar, le he hecho fotos y todo para volver a preguntar y los han vendido todos. Pero me ha dado la solución esta niña de buscarlo por aliexpress. Y aparte que lo querías un poco más pequeño. Sí, es verdad. ¿Cuántos habéis gastado? Mucho, no lo voy a pensar. 50 yo creo. No, no, es que yo me ha gastado 50 porque el ramo... También me ha gastado ese porcés. Yo también me ha gastado 50, pavo. Yo me ha gastado... Bueno, luego hacemos un haul. Sí. A ver, yo digo que nos ha costado... 14 con 50. Yo 16 con 45. Yo digo 12 con algo. Yo 20. No era casa. ¡Oh! ¡Soy la que me ha gastado! No, que no entre. No, no. No va, está cerrado. No, no. Vamos a un haul con las cosas que se ha comprado Sara. No queremos saber la pasta que se ha gastado. No. He comprado tres pendientes muy bonitos. Este, estos. Y estos a lo mejor lo que hacemos es cortarle uno de estos para que sean un poco más cortos. Los anillos... Súper bonos. Para mi madre. He comprado este collar. Un bolso también para mi madre que es de Ande. Pero para clase. Lo compro para mí que me parece monísimo. Por último. Me compro. Por último no. Este kimono que es monísimo. Se lleva ahora, ¿no? Que esto de que brillas un poquito. Así larguito. Súper guay para verano. Último ya, sí, de verdad. Una blusa súper mona, súper apañada. Para llevar con los pantalones de limón. Ay, ya. Le pega todo, tío. Mi turno. Y hago un A. Este collar que lo tenemos tres de nuestros iguales. Este es pendiente de anillo. Estos rayitos. Estos pendientes. Y viene casi de esa compra en pendientes. Obsesión. Y si más que hay bien, es buenísimo. Ole. ¿Qué es? Ole. Este collar, súper mono. La novia de mi padre me ha regalado el bolso. El bolso. El bolso. Este es este. Lo tiene todo el mundo. Sí. Gracias. Y estas gafas. Y a mis amigos de clase me dicen que no me quedan bien las gafas redondas. Pero es que él quería unas redondas. A mí estas me gustan. ¿Cómo te quedan? Gracias, chicas. A mí estas me gustan. Gracias, chicas. Gracias. ¿Qué estás tú? Estos pendientes. Estos. Pero les vamos a quitar en plan esta última. Este collar que ahora lo va a enseñar Sandra porque también se lo ha comprado. Voy a comprar estos pendientes. Este collar. Este como Pau. Me he comprado varios zapatos. Estas. Que me parecen ideales. Les he regalado estas a mi novio. Y me he comprado yo unas a bien porque me encantan. Me he comprado y como no ven. El vino tiene este, así, súper largo. ¡Ah, sí, más de bueno! Y dos pantalones de vino en verde. Esta. Que es como para llevar así cruzado. No sé si se ve, pero... Esta blusa. Que ha parecido súper bueno. Esta blusa blanca también, pues... Es que está súper... Otra vez así como condecorado. Te voy a otro. ¡A mi madre! Este es ideal. Es que es buenísimo. Verde, de malo se gusta. Y pues ya está. Se nota el contraste de rollos, ¿no? En plan, soy la oveja negra. Está muy buena. Estamos en el taulet de los chicos. Comprando el qué? Longchamp. ¿Cómo lo hable? ¿No te gusta? Sí. Perdón. Increíble. Y vamos hablando de Irene y yo, que no sé si os pasa a vosotros también, que las rozas, nos da toda la vibe de estar en la Warner. En plan, los edificios y el paseíto es que es tal cual. Literalmente son todos los restaurantes. Es que es tal cual. Me estoy dando cuenta que hoy parece que tenemos una vida paralela. O sea, una vida de lujos. Estamos arruinando. Sí, lo trabajamos. Así que... Como decía Taylor Swift. Mirra Arbol, escuchadla. Realmente soy Martín Martín cada mañana al despertar. Acabo de cambiar. Saqueta vaguera, vestido... Y blazer porque luego me voy a la gimnasia. ¡Ey, ya! ¡Se ve en la borra! ¡Se ve en la borra! ¡Se ve en la borra! ¡Muchas chicos! ¡Aquí con la familia! ¡Se ve en la noticia! ¡Me cago en diez! ¡Nada, mira! ¡Nada, mira! ¡Putas, en otras! ¡Qué precioso domingo! Vamos a ir a ver a nuestras amigas jugar el último partido de Liga que tienen. Y pues nada, voy... Pues muy mona. ¿No? Con el bolso nuevo ¿Qué estás buscando? ¿No es la desierta? No voy todavía Hola, soy Arie y yo prefiero un poco de alegría Soy Arie, estoy en 20 años comí de España y estoy en Madrid Sí, ¿no? Mis hobbies son danza ¿Qué soy? Bailarina profesional Muy bien Ya estaría ¿Y ya la conocéis? Nos hemos empezado a ver una serie que se llama algo de El asesino de la baraja o algo así que es una docuserie Me he quedado dormida Es interesante pero es muy largo y se enrolla mucho ¿Cómo que se enrolla a nivel de que te tienen que meter en contexto? Va muy lento No va lento, todo lo contrario Bueno, yo me he quedado dormida Un millón de subs Y me callo ¡Likes! ¡Hala, es quedado brutal! ¿Te llaman? ¿Te llaman? ¿Te están llamando? ¿Te están llamando? Para que me esté estresado, ¿qué dices? ¿Te están llamando? No, te están llamando el teléfono ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Que me estás diciendo que 25.000? ¿25.000 suscriptores nuevos o likes? Ah, likes, likes Silvia Que si llegan me rapo Venga, vale, acepto ¿Cinen más asustado Pues la idea es que está impresionada No, no, no ¿Yo puedo decir que estáis sentada? No, no ¿Qué ocurre en este? ¿Qué es? Pero esto es todo No, no No, no ¿Estás en medio? Estás en medio con esos ocios Gracias por ver el video.